Recibamos con fuertes aplausos a esta gran delegación que el día de hoy presenta la institución educativa 21008, Luis Alberto de las Casas Arris de Chancay. Alma Mater de la Educación Chancayana. Así es. Por estas aulas pasaron nuestros abuelitos, nuestros antecesores. Vamos a recordar pues al profesor Mauricio, al profesor Casiano, al profesor Mechita. Grandes maestros que pasaron pues al profesor Aguilar, al profesor Carranza, al profesor Camacho. Y hoy actualmente pues está dirigido por la licenciada señorita María Guamán Castillo, quien acompañada del licenciado Aníbal Basalaro Yola, subdirectora, viene elaborando coordinadamente para superar las debilidades y mejorar nuestras fortalezas de bien de la comunidad educativa. 21008 de Chancayana. Viva la Patria, viva el Perú, viva la libertad, viva el 191 aniversario 4, nos dice la institución educativa Luis Alberto de las Casas Arris. Fue creada por iniciativas de tres grandes maestros de nuestra provincia. El promotor Magíster Manuro Tarazona Álvaro, director Josué Arellano. Damián y subdirector, doctor Milton Noem Muñoz Duarte. Con resolución directoral número 362, brinda los servicios educativos en los niveles de primaria y secundaria. Fuerte los aplausos para el personal docente y directivo de esta prestigiosa institución educativa privada. En los tres años de creación, sus alumnos han alcanzado ingresos a la universidad. Cumpliendo el eslogan del colegio directo a la universidad, sus alumnos destacan por su eficiencia y competitividad en todos los ámbitos de conocimiento. Fuerte los aplausos, escolta oficial de la institución educativa privada, Santo Domingo de Chancay. Esta prestigiosa casa de estudios, el día de hoy se viste de gala. Y es por ello que está presentando este hermoso batallón que lleva los colores. De nuestra bandera nacional, rojo y blanco, institución educativa, Santo Domingo. Con este hermoso bosque de gallardetes y a paso de desfile. Fuerte los aplausos, Santo Domingo de Chancay. En la actualidad, cuenta con 56 gallardetes ganados en concursos académicos a nivel nacional. Campeón provincial de matemática verano, Guaral, 2012. Dos gallardetes. Campeón regional de la quinta olimpiana, la matemática guacho, 2012. Cinco gallardetes. Fuerte los aplausos, Santo Domingo de Chancay.